Hola, en este video vamos a revisar cómo elaborar un póster muy llamativo, muy atractivo, con una plataforma que se llama Canva. Yo soy la doctora Gabriela Argomedo y espero que este material sea de su ayuda. Bueno, antes de avanzar en meternos en este tema de cómo elaborarlo gráficamente, es importante que sepan que para elaborar un póster, primero tenemos que tener la lista de las ideas clave que queremos transmitir en nuestro póster. Esto lo pueden hacer en una hoja de Word o en una hoja de papel y escribir cuáles son los puntos clave que quieren ustedes transmitir. Un póster generalmente no lleva párrafos, no se escriben párrafos en los pósters, más bien ideas centrales, y es muy importante que sean específicos y concisos cuando escriban esta parte del póster. Además, bueno, los elementos básicos de un póster son el título, el nombre de quien lo elaboran, en algunos casos depende si es personal o es institucional, el contenido y finalmente la referencia bibliográfica, de dónde se obtuvieron las ideas, cuando se ocupan, obviamente, ideas de otras personas o se ocupa una referencia para formular el contenido del póster. Bueno, entonces, aquí lo que ya estamos viendo es cómo se ve Canva cuando ustedes abren su cuenta. Es muy sencillo, solo tienen que ir a canva.com y registrarse para abrir una cuenta que es totalmente gratuita, confirmar su correo electrónico y ya están. Sí, ustedes van a tener esta vista que yo tengo, donde aquí pueden ver todas las opciones de formatos o plantillas que ya están prefabricadas y que ustedes, básicamente, lo único que tienen que hacer es llenar la información. Hay desde calendarios, organizadores, bueno, aquí hay un montón, certificados, postales, reportes, etc. Hay muchísimas opciones aquí que les invito a explorar y a nosotros lo que nos interesa para este video es revisar un póster con fines académicos. Entonces, le vamos a dar clic en la opción póster y yo voy a cambiar ahora mi pantalla para asegurarme que ustedes estén viendo lo que yo estoy viendo. Bueno, entonces ya estamos aquí en póster y aquí les sale todo el menú de plantillas de pósters que ya están elaborados y que básicamente es lo que necesitan es agregar o quitar texto. Aquí en Canva ustedes tienen esta paleta de menú, en donde ustedes pueden ver aquí la opción cargar y ustedes de sus imágenes que tengan, que puede ser un logo institucional o alguna foto que necesiten en específico, ustedes la pueden cargar con esta opción o play media. Aquí lo cargan o pueden poner videos o incluso audios. También está la opción de fotos, donde aquí ya están algunas fotos gratuitas que pueden tomar. Algunas son de paga. Las que son gratuitas son las que al colocarse en ellas dice free hasta abajo y las que no son de paga. Tengan mucho cuidado con usar solamente fotos gratuitas porque son donaciones que ya se han hecho a la página. De lo contrario, no las podemos usar a menos de que paguemos el costo de la fotografía. Y bueno, en elementos, aquí está un sinfín de elementos que también pueden agregar. Hay muchos que están organizados incluso por temas. Y bueno, si quieren irse más rápido, le pueden dar clic aquí en buscar. Escriben lo que están buscando y ya les aparece todo el menú de GIFs o imágenes que puedan utilizar. Esta es la opción de texto, donde ustedes pueden elegir un texto y ponerlo simplemente dándole un clic y ya les aparece aquí en su Canva, ¿no? Vean, hay una gran variedad de textos que pueden ocupar. Y si se arrepienten porque ya se equivocaron, le pueden dar aquí clic en deshacer. O si le quieren cambiar la letra, le dan clic aquí y pueden cambiar el formato de la letra. O pueden cambiar el color. O tamaño, o la ubicación, o si lo quieren en lista, etc. Y bueno, nos vamos entonces a las plantillas. Entonces, aquí están todas las plantillas en esta sección que dice Templates. Nosotros vamos a elegir una que nos guste mucho. No sé, a mí me gusta. Bueno, por ejemplo, para este fin vamos a ocupar un póster. Creo que no estoy viendo pósteres, sino carteles. Déjenme asegurarme. Sí, estamos bien. Voy a confirmar que estemos viendo la pantalla que quiero que veamos. Póster, ok. Ahí está. Bueno, entonces estos son todos los pósteres que hay aquí como plantillas. Y vamos a pensar en este tipo, ¿no? Que sean más tipo informativos. Vamos a pensar en este, ¿sí? Seleccionamos y en automático se pasa esta imagen para acá. Y lo único ya que tenemos que hacer, o bueno, vamos a pasarnos a otra que sea más bonita. Este, por ejemplo. Lo único que tenemos que hacer ahora es cambiar el texto. Para eso le damos doble clic y empezamos a escribir el nuevo texto. Ah, no me permite porque este es de paga. Vamos a pensar en otra. Pensemos en este. Este es gratuito. Sí, entonces aquí cambiamos el texto. Y le vamos a poner alimentación. Por ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno, no me quedó la letra. Se arregla muy fácil. Selecciono el recuadro donde está el texto. Y aquí bajo el tamaño de la letra. ¿Sí? O cambio el tipo de letra. O cambio el color de la letra. ¿Sí? En este caso, pues sí queda bien en blanco. Y así. Cambio las imágenes. Esta imagen no me gusta. La selecciono. La borro. Esta también no me gusta. O reduzco un poquito este tono blanco que está aquí. Y le quiero poner a lo mejor un elemento. Entonces vamos a poner estas estrellitas por aquí. ¿Sí? Y a lo mejor lo que puedo hacer es que estas estrellitas quiero que se vayan para atrás. No me equivoqué. No me gustó. Me regreso porque quería las estrellitas más pequeñas. Entonces vamos a ajustar las estrellitas. Entonces aquí está todo este menú para ajustar las estrellitas. O para mandarlo como fondo. Mandar como fondo. Y ya quedó. Este fondo blanco no me gustó, pero me gustaron las estrellitas. ¿Sí? Yo puedo cambiar los fondos. Puedo cambiar los dibujos. Las imágenes. Y lo más importante, el texto. Entonces estas son las funciones básicas para hacer un póster desde Canva. O un cartel que les pueda servir para cuestiones educativas. Y ustedes aquí es usar su creatividad. Dejar un mensaje claro. Y que se alcance a leer. Que quede bonito. Miren, por ejemplo, esto queda muy bonito. A lo mejor por aquí. ¿No? Y echar a volar la creatividad. ¿No? Vamos a borrar esta niña. Que a lo mejor tiene mucho negro para mi gusto. Y puede quedar algo así. ¿No? Y el fondo también aquí con esta opción lo puedo bajar. Voy a hacerlo un poco más claro. Y a lo mejor mi texto hacerlo un poquito más oscuro. Y así, ¿no? Sucesivamente moverlos. Ya que esté listo. Que esté la versión que más me gusta. Le doy clic en la opción. Descargar. Y aquí me dan las sugerencias de descarga. Yo puedo descargarlo como una imagen. O como un PDF listo para ser impreso. O como un PDF estándar. Le doy descargar. Y ya tengo listo mi póster para enviar. Esto es todo por este pequeño tutorial. Espero que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente video. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.